Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Este es el video blog número 6 de electrónico. En el video blog número 5 que voy a dejar en la descripción, estuve armando, mejor dicho reciclando un DVD, algunas chapas que están medio oxidadas, porque estoy armando un ecualizador requeable con también potencia, o sea que digamos potenciado con un pequeño módulo amplificador y también tengo un ecualizador. Vamos a ver cómo me va quedando y si les gustó no olviden comentar, darle like y compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!